¿Cómo están? Yo soy Eli, bienvenidos a este coqueto canal. Muchísimas gracias por pasarte el día de hoy por este video. Yo estoy súper, súper feliz de estar una vez más con ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar con el método con Mary. La verdad es que me sorprendió muchísimo la cantidad de likes que tuvo el video anterior. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad me alegra demasiado que les haya gustado tanto ese video. Así que como yo les prometí que si ese video llegaba a muchos likes y vamos a continuar con el método con Mary. Estamos aquí el día de hoy para continuar con la categoría de libros. Sinceramente me pone muy nerviosa esta parte de libros porque ya es algo más difícil para mí. Con la ropa como que no tengo tanto apego como con los libros. De hecho si ustedes me siguen desde hace tiempo recordarán que yo comencé este canal haciendo reseñas de libros. Hoy voy a hacer mi segundo book haul, como pueden ver aún está en su empaque. Es como el capataz de Toy Story, no ha sido abierto. Bueno, comencé con videos de guitarra pero después entré al mundo de booktube, hacía reseñas de libros, les contaba sobre mis lecturas. Y yo le tengo demasiado amor a los libros así que esto va a ser bastante complicado. Pero sinceramente estoy muy emocionada porque desde que comencé con el método con Mary mi vida está cambiando y transformándose. Es tan bonito ver mi armario completamente ordenado. Y de hecho les quiero mostrar algunos pequeños cambios que he estado haciendo en otras secciones que se me olvidó mostrarles la vez pasada. Hice unos cambios en la parte donde tengo mis gorros y también en donde tenía mis bolsas y algunos sombreros. Que la verdad ni siquiera me acordaba que tenía, qué vergüenza. Así que les voy a mostrar cuáles fueron estos cambios. Bueno, primero les voy a poner una foto de este lado de cómo tenía la parte de aquí atrás. La verdad no me había dado cuenta de cuánto odiaba ver eso todos los días porque se veía súper desordenado. No me daba la tarea de limpiar o de quitar cosas porque era como, no, es que tal vez esta bolsa la utilice algún día, esto tal vez lo use algún día. Como que sentía que era común que la parte donde pones ese perchero, donde pones bolsas, esté todo atiborrado y sentía que eso era normal. Pero ¿saben? Me daba demasiado estrés y hasta que empecé a depurar me di cuenta que esto podía verse muchísimo más lindo y así es como quedó. Como pueden ver se ve bastante sencillo, solamente tengo mis sombreros en esa parte, una bolsita que me súper encanta cómo se ve. Y algunos collares que todavía no estoy segura que vayan a quedar esos ahí, pero por el momento los vamos a dejar en ese lugar. Pero sencillamente me encanta porque se ve muy limpio, muy bonito. Y esos sombreros que ven ahí los tenía atrás de mi closet, ya ni siquiera me acordaba de ellos y nunca me los ponía. Y ahora me dan tantas ganas de ponérmelos cada vez que los veo y no sé, me encanta cómo se ve. Esta es la siguiente sección que cambié, todavía no está terminada porque no he llegado a la parte del comono, de los objetos varios. Entonces todavía no sé qué voy a hacer con esto, pero aquí acomodé mis gorritos y me encanta cómo se ve. Antes los tenía apilados uno sobre otro sobre otro y se veía bastante mal. Ahora los tengo en dos filas, tengo estos de aquí y en la parte de atrás tengo otros. Pero me encanta cómo se ven de esta forma, como que lucen muchísimo más. Y ahora es momento de mostrarles mis libros. Tengo este librero de aquí que pues se ve un poco atiborrado ahora que lo pienso. Y tengo más libros ahí abajo y esos son documentos que tengo que ordenar porque están bastante desordenados. Pero bueno, cuando lleguemos a la sección de documentos. Mientras les muestro, por acá tengo más libros, más libros y más libros en esta sección. Y de este lado tengo otro librero que me súper mega encanta. Y sinceramente no sé cuántos libros tengo. Pero bueno, esta es una de mis partes favoritas de mi habitación. Pero es momento de sacar todos estos libros y juntarlos en una sola pila. Después de haber acomodado la ropa, es momento de los libros. Normalmente lo que más le cuesta a la gente desechar son precisamente los libros. Así que para esto vamos a poner todos los libros en el piso. Es muy importante que no los vayas a dejar en el librero. Quizá digas, tengo muchos libros y sería más fácil elegir cuáles quiero desde el librero. Pero esto no te va a dar una buena perspectiva. Es muy importante que todos los libros, aunque sea mucho trabajo, los vayas poniendo en el piso. Si no has visto el video anterior en donde les explico el método con Mary para la parte de la ropa. Te recomiendo muchísimo que vayas a verlo. Te lo voy a dejar aquí arribita porque ahí explico desde el inicio cómo se van clasificando las diferentes categorías. Así que una vez que hayas terminado ese video, te regresas a este para que continúes con tu proceso de organización en la parte de los libros. Y precisamente con Mary nos dice en su libro, La magia del orden, que cuando los libros ya han pasado mucho tiempo en el librero, que están abandonados en las repisas, aplastados unos encima de otros y que ya ni siquiera los hemos tocado ni leído. Estos están como dormidos, se vuelven invisibles hacia nosotros y es muy importante que despertemos a los libros para hacer este proceso de selección. Así que lo que ella hace es que una vez que están todos los libros en el piso, los va tocando para que estos vayan despertando. Sé que esto suena como un poco esotérico o raro, pero ella dice que le funciona bastante bien y el proceso es mucho más fácil de hacer. Cuando con Mary menciona la parte de los libros que están abandonados, la verdad es que me sentí muy mal porque en una parte de mi librero ya los libros estaban unos encima de otros, todos aplastados. Ya tenía mucho tiempo sin siquiera tocarlos y me sentí muy mal por haber tratado hacia mis libros, pero al mismo tiempo esto me motivó para continuar con el proceso. Si tienes muchos libros, puedes dividirlos en cuatro categorías. Los libros generales, los libros que lees por gusto, los libros de consulta y por último los libros que son colecciones fotográficas y revistas. Estas son mis pilas de libros. Yo sabía que tenía muchos libros, pero igual que con la ropa no pensé que fueran a ser tantos, así que no tengo ni idea de cuántos libros hay aquí. Así que vamos a hacer algo. Ustedes pongan ahorita en los comentarios cuántos libros creen que hay en toda esta montaña de libros y la persona que se acerque más al número correcto lo voy a fijar en la parte de arriba de los comentarios. No se vale hacer trampa, tienen que tratar de adivinar el número y ahorita vamos a contar todos a ver cuántos son y vamos a ver quién le atina, ¿vale? ¡Comencemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro libro de Divergente. Este es el que leí con todos los post-its. Tengo dos libros y es porque en un intercambio me regalaron el de Divergente y no sabían que ya lo tenía, así que lo tengo dos veces. Tengo dos libros y es porque en un intercambio me regalaron el de Divergente. Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Cuatro, las cinco, ocho! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cinco, seis, ocho! 221, 22, 23, 24, 25 y terminamos con el conteo de los libros, así que en total son 225 libros y ahora comenzamos con las revistas, 1, 2, 3, 4 5 y 36, así que en total tenemos 225 libros y 36 revistas que nos da un total de 261 y ahora es momento de tomar cada libro y si ese libro te da felicidad entonces debes quedártelo pero si ese libro ya no te da felicidad o sabes que ya no lo vas a volver a leer y sientes que solamente va a estar ahí abandonado en tu librero entonces es momento de darle las gracias y de que podamos donarlo o dárselo a otra persona para que pueda leerlo y disfrutarlo sé que esto es muy difícil pero imagina lo fascinante que sería tener un librero de solamente los libros que te hagan feliz sería algo increíble, yo creo que nos darían muchísimas más ganas de leer si todos los días vemos un librero lleno de cosas que de verdad nos dan muchísima felicidad al momento de la elección algo que va a ser muy difícil es cuando te encuentres con los libros que aún no has leído porque seguramente tu excusa para quedarte lo va a ser es que tal vez lo lea pero considera que si ese libro ya tienes mucho tiempo que estás posponiéndolo porque lo quieres leer después pero nunca lo has llegado a leer debe ser por un motivo y es que quizá el objetivo de ese libro era mostrarte que ese tipo de lectura realmente no te atrapan pero tal vez al comprarlo o cuando alguien te lo regaló te dio mucha felicidad así que simplemente hay que darle las gracias por ello y hay que dejarlo ir para que otra persona pueda disfrutarlo ahora con los libros que ya leíste quizá digas este libro lo voy a volver a leer pero la pregunta es ¿de verdad lo vas a releer? ¿o crees que le serviría más a otra persona que aún no lo ha leído? y que de esa forma tú puedas dar espacio a nuevas lecturas en tu librero es importante considerarlo que claro que si es un libro que te da muchísima felicidad entonces debes conservarlo recuerda que el propósito de los libros es ser leídos y no abandonados conserva solamente los libros que amas de verdad y es que últimamente internet ha facilitado la compra y eso hace que acumulemos libros y libros y la pila de libros no leídos pues se hace bastante grande y cuando tenemos una pila de tantos libros que no hemos leído la verdad es que eso nos abruma e incluso puede hacer que nos dé como un bloqueo lector y ya no queramos leer más recuerda que te hará más bien leer aquel libro que en verdad te atrapa que aquellos libros que quizá dejaste a la mitad porque no te estaban gustando pero te sientes culpable de dejarlos ir o de obsequiárselos a otras personas porque dices es que tengo que terminarlo y no, esto solamente te va a abrumar y va a hacer que no le des espacio a otras lecturas que de verdad te atrapen recuerda que el tiempo que tenemos en esta vida para leer es muy corto y que mejor que leer lo que de verdad nos atrape así que no te sientas mal si un libro no lo terminaste de leer porque no te gustó solamente desechando podrás descubrir qué tanto te apasiona ese tema en particular incluyendo los libros escolares de hecho con Mary nos cuenta en su libro que había algunos de sus clientes que iban desechando los libros que veían que no les gustaban tanto y de esa forma descubrieron cuál era su verdadera pasión y bueno estos fueron los libros que yo decidí compartir con otras personas o donar y bueno esta bolsa de libros son libros que me habían prestado que no recordaba y estos son más y más libros que voy a decidir donar o compartir con otras personas sinceramente estoy muy orgullosa de mí porque no creí que iba a ser capaz de dejar ir tantos libros pero después de que fui leyendo todo esto y analizándolo y que ya tenía experiencia con la parte de quitar las cosas que no me dan felicidad con la ropa fue mucho más sencillo y fue una cantidad bastante grande y ahora es el momento de volver a acomodarlos yo te súper recomiendo que limpies muy bien todos tus libreros y que vayas sacudiendo con un trapo seco todos los libros para que les quites el polvo los libros que ya decidiste quedarte y bueno algo que les quiero comentar es que se hizo una polémica en redes sociales porque Mary en su libro dice que ella procura no tener más de 30 libros a la vez pero la gente malinterpretó esto y algunas otras personas que ni siquiera han leído el libro empezaron a hacer burla de esto y dijeron que cómo es posible que alguien dijera que no tuvieras más de 30 libros en tu casa que bueno los amantes de la lectura se opusieron y muchas personas sobre todo en Twitter pero quiero decirles que Mary no te está diciendo en ningún momento que debes de tener máximo 30 libros para nada, ella te dice que en su caso procura no tener más de 30 pero tú puedes quedarte con todos los que tú quieras siempre y cuando esos libros de verdad te hagan feliz después de que terminé de organizar fue tanto el espacio que me quedó libre que decidí quitar toda una repisa porque pues ya no era necesario tenerla ya que todos esos libros decidí donarlos o venderlos o intercambiarlos así que la verdad fue bastante espacio el que se redujo después de este proceso el proceso de los libros del método con Mary me tomó mucho más tiempo del que yo creía de hecho yo pensaba que con la ropa me iba a tardar mucho más pero para nada, con la ropa fue más fácil pero con los libros estarlos acomodando, ver cuál les iba a poner en cierto lugar me tomó más tiempo y al mismo tiempo fue más difícil decidir qué hacer con los libros que ya no iba a querer en mis estantes así que se me ocurrió la idea de por qué no intercambiarlos con otras personas y así se podía hacer un ciclo con estos libros esos libros que yo sé que ya no voy a volver a leer es mejor darlos a otra persona para que esa persona pueda disfrutarlos y esa persona pueda darme a mí un libro de mi interés y de esa forma voy a tener nuevas lecturas lo cual es una idea genial porque de esa forma estamos reciclando los libros y generando un ciclo y ya no estamos abandonando nuestros libros que se queden ahí con el polvo y que ya nadie más los vuelva a leer así que les publiqué en mi Instagram que es Princolitas los diferentes libros que yo tenía por si alguno de ustedes que fuera de Querétaro quisiera intercambiarlo conmigo y estuve haciendo diferentes intercambios la verdad es que fue una experiencia muy bonita y además descubrí el maravilloso mundo de los libros usados fui a una librería donde tienen libros usados y ahí me contaron que yo puedo llevar mis libros para que ellos me los compren así que los demás libros que tengo que no pude intercambiar esos los voy a llevar ahí para venderlos así que es también una muy muy buena idea porque con este dinero yo puedo comprar nuevos libros les recomiendo muchísimo que vayan a este tipo de librerías porque la labor que hacen me parece increíble ya que las personas pueden llevar los libros que ya no quieren sin tener que tirarlos a la basura y otras personas pueden comprarlos a muy bajo precio y de verdad que puedes encontrar cosas que ni siquiera te esperabas yo me encontré un libro de arquitectura que me súper encantó y estaba súper barato así que luego luego lo compré y también descubrí el mundo de intercambio y venta de libros usados por medio de redes sociales también en diferentes grupos de redes sociales tú puedes publicar los libros que quieres cambiar o que quieres vender y de hecho logré vender varios de mis libros así que estoy súper contenta por eso porque con ese dinero voy a comprar unos libros que ya tenía bastante tiempo que los quería comprar así que estoy ahorrando y de esa forma otras personas van a poder disfrutar de mis libros todo este proceso fue una experiencia increíble esa decisión de dejar mis libros antes la verdad es que era impensable para mí yo decía yo nunca voy a dejar mis libros y con todo este proceso aprendí que es muy importante dejar ir las cosas sobre todo las que ya no te traen felicidad todos esos libros que dejé ir me trajeron cosas nuevas, experiencias nuevas y ahora tengo libros nuevos para leer lo cual me emociona muchísimo y también les cuento que en estas semanas que hice este proceso muy raro porque a pesar de que fueron muchísimos libros los que saqué de mi estantería me dieron muchas ganas de leer yo sé que es raro porque es como ahora tienes menos libros y tienes más ganas de leer y sí, es que antes yo veía estos libros que pues no me hacían tan feliz o libros que no me habían gustado pero que no quería dejar ir como que me abrumaba tanto ver tantos libros pendientes por leer tantos libros que no me habían gustado ahora que está como más despejado y que tengo lecturas nuevas o libros que de verdad me emociona leer me dieron muchísimas más ganas de leer y en estas dos semanas y media que va desde que empecé con este proceso ya me leí tres volúmenes de un manga que me encanta y que aparte, déjenles enseñar y bueno, este es el manga que estuve leyendo leí los dos anteriores en formato digital y este que tengo en formato físico y me súper encantó y además ya también escuché un audiolibro y estoy leyendo otro libro en la página digital que por cierto, si ustedes quieren leer libros gratuitos en formato digital hay una página que es para personas que sean de México pueden registrarse les hice un video completo que se los voy a dejar aquí arribita por si quieren leer libros gratis ya sabes que si te gustó este video me ayudarías muchísimo con una manita arriba no olvides dejarme aquí abajito en los comentarios que te pareció este video la verdad que me gusta muchísimo leer todo lo que me dejan ah, y también es momento de mandar saluditos a los que comentaron el video anterior así que le mando muchos saludos a a Marina Hiddleston a Constanza Burgos a Gatos de mi vida Meow y por último, muchos saludos también a Gaby Reyes muchísimas gracias por haber comentado el video pasado ya sabes que si tú también quieres saluditos puedes dejármelo aquí abajito en los comentarios para que en todos los siguientes videos yo pueda mandarle saluditos a los que más se pueda y podamos estar en contacto ya saben que les dejo mis redes sociales también aquí abajito los amo demasiado gracias por todo su apoyo en estos videos en serio los quiero muchísimo les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video bye uy, un abrazo, un abrazo bye